La última vez que hicimos un video de estos, estaba en otro club, en otro torneo, y estábamos festejando los 500 suscriptores. Bueno, un añito después, estábamos acercándonos a los 5000, pero el video no es para hablar de eso, sino para la nueva y mala noticia de Juan Martín del Potro, que por lo visto se acerca a una nueva operación de rodilla. Recordemos que la opción de Juan hasta el momento era una especie de terapia regenerativa, con regeneración de cartílagos y demás, algo muy revolucionario y nuevo. La recuperación hasta ahora estaba a cargo del doctor de Boca, Batista, pero según los últimos rumores, porque uno, salvo algún que otro comunicado con respecto al Potro, uno se maneja con rumores. Ya lo he hablado mucho en el canal, no es alguien que deje entrar mucho a la prensa, a su vida, mucho menos personal, y a veces ni siquiera profesional. Y eso que ahora del Potro tiene un jefe de prensa, ¿no? Pero los comunicados son cada vez más escuetos, cada vez más espaciados, y entonces lo que pasa es que muchos periodistas... Bueno, yo tengo el beneficio, yo soy periodista, pero tengo el beneficio de manejar mi canal y subir las noticias cuando yo lo considero. No tengo un jefe, no tengo un diario que tiene que salir, que me digan, tenés que hablar del Potro, tenés que hablar de Boca, tenés que hablar de River, y ante la urgencia uno suele tirar su puestos, y estamos de su puesto en su puesto, desde que se lesionó el Potro, en algún momento dijeron, van a inmovilizar a la rodilla, unos días, juegan al Masters. Después, ah, bueno, ya se está recuperando, va a jugar a Australia. Y al final, ni Masters, ni Australia, ni nada. Volvió en Delray Beach, pero en condiciones realmente lamentables, no se podía mover, no se podía mover, y le dio el gran gusto a McKenzie y McDonald de anotarse una victoria contra Delbo. Así que ahora hay que esperar, el tema es en la rótula, que al ser un jugador tan, tan alto, es muy complicado, es por donde pasa toda la presión de la rodilla, y al parecer hubo un desplazamiento, lo que provoca un gran dolor. Así que el plan del Potro que estuve viendo a Boca, perdón, recuperándome, es ir a Miami, ir a Estados Unidos, pero no para jugar, sino para hacer unas consultas y ver si el camino es el quirófano, o se va a seguir con las terapias regenerativas. Es una verdadera pena, ya ha pasado por incontables operaciones. Primero la muñeca, y ahora empezamos con la rodilla. Así que vamos a ver cuánta voluntad le queda a Delbo para seguir haciendo terapias de recuperación y emprender una nueva, una nueva vuelta al circuito. La verdad es una lástima, parecía que íbamos a tener a Delbo jugando al Masters, con alguna que otra chance del número uno. Y ahora lo tenemos otra vez en boxes. Va a perder obviamente algunos puntos, no va a defender Indian Wells, no va a defender todo lo que hizo el año pasado, pero por ahora su lugar en el Top Ten se mantiene, pero obviamente que eso es lo de menos a quien le importa el Top Ten. Lo que importa es que Delbo pueda jugar, que pueda disfrutar estos años que le quedan de carrera, y que nosotros podamos verlo, ¿no? Así que eso es lo que tengo para contarles. Son una conjunción, una suma de rumores lo que terminan armando esta noticia de Delbo, porque la comunicación no es buena. Pero bueno, Delbo maneja su vida y su carrera como quiere, y supongo tiene derecho, aunque uno pueda opinar lo que quiera. Eso amigos, mostraré a ver qué opinan ustedes, qué opinan de Delbo, si le va a dar la cabeza y la voluntad para un nuevo regreso, y si lo tendremos nuevamente jugando. O sea, amigos, nos vemos en la próxima.